¡Hola, rumba! ¡Hola, rumba! ¡Cállate! ¡¿Qué era el razón? ¡La rumba está prendida! ¡Ay, tan bonito! ¡Qué corto! ¡Ay, entró una mosca! ¡Llegamos! ¡Ya, María! Se ve raro en video ¿Verdad, suegra? ¡Se ve grandísimo! ¡Hola, rumba! O algo le hace a la cámara Para que se vea así Oye, pero mi cuadro Torcido ¿Qué le pasó a mi cuadro? Se me cayó mi Otro cuadrito, huele raro ¿Sí oíremos? ¡Bienvenida a su casa, suegra! Bueno, esta es la sala Sí Este es el comedor Venga, venga Sí Oye, ese cuadro se me Está cayendo ¿Ese cuadro lo hiciste? No, estos, todos estos Bueno, menos la foto Bueno, este es el comedor Esta es la cocina Pase usted Esa es toda suya, ¿oyó? Mire, toda suya No, está vacío Abre, gala, ve que hay Duro, duro No hay mucho Uy, hay poque No, no hay muchas cosas ¿Qué? Agüita Agüita, sí Le voy a robar una, ¿vale? Agüita Agarre, agarre Mami, ¿quiere agüita? ¿Si hay agua? Sí, ya viene dormida ¿Quieres? No Esta es la cena Sí, la cena Sí, la cena Prenda la luz Aquí afuera Memoríces de todo, por favor Uy, aquí hay para comer mañana, pasado mañana Sí Trabajando Y aquí Rumba está buscando su casa Este es el baño Medio baño En la manualidad Esa es la silla que la señora dañó Allá La que dañó, ¿oye? Esta es la lavandería ¡Opa! ¡Ton sacado! Y el garaje ¿El garaje? Sí La chica yo le estoy dando tour Porque yo nunca les he enseñado la casa a las muchachas Nada más se les he enseñado así de Del otro lado Los dos del otro lado También el de arriba El de arriba El de arriba también Eso ¡Ay, qué bestia! ¡Uy, que está caliente en China! Sí, eso está ahí Está caliente ¡Ay, mamá! Tienes que abrir Aquí Presiona aquí el botón que está acá El negro ¡Ve, papá! ¡No mira! ¡Ja, ja, ja! 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 El amigocho va a bajar las maletas ¿Cuál es de tu Mari? ¿Cuál? A ver El carro Adivina cuál va a ser mío Adivina cuál va a ser mío Este ¿Sí? Bueno, la camioneta No, no, no La camioneta que tú ves allá afuera Es de la mía ¿No? Entonces, bueno Mi foto que es la puerta de Alex Sí Se va saliendo ahí Se enojó ¡Salud! 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 Me encontró mi reciclo Allá me dejó con un pocorón de botellas Y de plástico Y no hicimos nada Nada, no hicimos nada, no Bueno, sigamos para el patio ¿Y no apagamos la luz? No se apaga sola Ah Espera, espera, espera Yo no me puedo ni agachar, Dios mío Papi No me sale el libro Y ese es el patio ¿Abrí? Sí ¡Ay! ¡Mira eso! ¡Ay! Y eso está montado ¡Uy! Mira Semejante monta así Se cayó el trampolín No, papi lo dejó así ¿Y mi suculeta? ¿Cómo estará? ¿La que la abré? Déjame, voy a abrir ¿Se va a abrir el garaje? Sí Papi, mira eso ¿Cómo el garaje está abierto? Bueno, la puerta ¡Ay! ¡Mira qué belleza! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Esto está montado, chicas Miren Está súper, súper alto el pasto ¡Mira, suegra! ¡Mira dónde llegaron mis plantas! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué belleza! ¡Los vean! ¡Guau! ¡Qué bonito se me pusieron! ¡Mira los tomates! ¡Mira cómo creció! ¡Ay! ¡Me va a tocar trasplantar! ¡No! Así estaba Miren cómo me crecieron ¡Mira los tomates! ¡Está bonito! mate y estas son calabazas todavía todavía no mi amor más tarde salimos porque no sé si hay gusanitos déjala están las flores de la del zucchini de la del calabací mire está llena hoy pero se extendió yo sí hay mis adornos pero miren eso qué belleza qué bonito uy pero mira eso y los tomáticos también se le están secando sí no pero eso agarra vuelo ahora sí bueno tiene trabajo suegra como qué cara qué cara y eso está montado sí pobrecito sí a ver por aquí uy sí mira eso está ahí voy ahí voy ay yo tengo hambre sí eso está roto bueno bienvenida suegra ay gracias a su casa papi quito mi mesa de escuela si todavía tengo mi tarea de escuela a ver vamos a vamos a llevar a la a la suegra y a las amiguchas arriba vamos a aprovechar porque es que las amiguchas no conocen la casa de una vez le doy el tour pero ¿quedó seco? sí sí claro ¿prendiste la vela papi? sí huele, huele rico sí vamos vamos si anda ya ya se subió mira vamos ay me pise el machuco el dedo primero tu cuarto bueno el mío ahora la mira es para acá sí o no ahora después le pongo cuidado primero a ver el de usted este es el cuarto de Rebeca y yo puedo jugar con esas muñecas que ahora es de Susi ahorita le tiendo la cama ahorita le hacemos la cama pero aquí va a dormir usted ahorita luego está el de Santi ese es un closet librero lo tenemos ahorita no le muestro a la chica porque son libros tirados por todos lados mire chicas aquí una foto familiar de nosotros y este es el baño su baño ¿será que yo quejo ahí? ¿no? ¿cierto? vamos a enseñar el baño a las chicas que ya no la conocen este es un baño este es el baño de la suegra yo me estoy tomando ese bote voy a tomar el agua con la tapada bueno y Santi muéstrale tú esto es del aire no porque esa es una máquina ahí andando el cuarto de Santiago este es el cuarto de Santi con su closet ay cómo está mi closet no sé me imagino que debe estar bonito yes llévala a tu cuarto entonces vamos amigos chas ah bueno mi oficina librero este es mi estudio donde sucede la magia eso también se ve grande este es donde sucede toda la magia definitivamente chicas el video todo es mentira porque ojo se ve grandísimo y bueno más o menos para ella que es chiquita si se ve grande pero no 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 es tan grande como se mira en pero usted tenía más cosas de esas ¿no? dos dos y las otras de los dos no me refiero como como mirar yo como estantes así ¿no? sí pero lo tenía en el otro lado en el cuarto y lo cambiamos para acá y pronto vamos a tener nuestra oficina bien mientras tanto va a estar así ¿hay qué? y la oficina de mi pobre hijo ¿dónde está? perdón aquí bueno el cuarto de Tita este es el cuarto de Raquel la luz mi amor pero ponla fuerte mi amor para que las amigotas puedan ver mira no esto es nada no mira no mira no mira bueno amigo este es el cuarto de Raquel tienes sí su piano una cruz con versículos bíblicos que ella solita lo hizo lo pegó ahí en la pared a ver su closet ¿está bonito Raquel? sí ella es muy ordenada ¿está bonito? igual que la hermanita Rachel prende la luz mi amor para que se pueda ver las chicas puedan verlo bien ese es su escritorio su calendario está en junio no 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 son bien son bien de la lindita ¿cierto? mira la becky la becky le encanta mira la cara de Malta mira la cara de Malta si está vengando espera que espera papi ¿qué? ahí está la puesta de la culo yo a varios muchachos le veo las habitaciones así ay deja esa está linda la otra esa sí y es que la deja así prendida toda la noche ¿o qué? no cuando tiene ganas o sea bueno y ahora a nuestra a nuestro cuarto papi ve muestra el cuarto yo no sé cómo está ese cuarto chicas así que mi amor este es mi cuarto ¿cierto? sí y esta es la oficina de Alex y esta es la oficinita de Alex y luego este es nuestro nuestra cámara es sencilla no tenemos así muchas cosas el finito de amor ahí ahí está la clóset y mi clóset sí no sé si está arreglado o desordenado pero bueno este era que te iba a comprar Alexandra ¿lo compró? no ese es mi clóset chicas se lo voy a enseñar para que vean que la migocha no esconde nada es un desorden total mire sus zapatitos pero está bonito está todo bien cuadrado bueno más o menos pero ahí sale lo pa' suya nomás yo lo dejé todo antes de irme y menos de lado ay mi amor cosita ahí también está allá mami yo pensé que tú pintaste mi cuarto no no me quedó tiempo ese es el de Alex ese es otro clóset pero también está bonito sí él es muy ordenadito miren y ese es el baño que nunca he metido a las chicas al baño bueno si las he metido pero no las he grabado nada está bonito tiene que dejarlo tapado mami miren yo tengo aquí ese espejo tengo este estante con mis cremitas cositas bueno nuestras cremitas y todas esas cosas allá abajo tengo un cajoncito esta es la tina corremos la córrela córrelo córrelo se me olvidó el baño espérate espérate ahí corres y esta es la tina y aquí también tengo otro estante con otras cajitas y cosas y para la ropa sucia chalala ¿qué le pareció la casa? bonita ¿sí? bonita y está fresco aquí a pesar de estar cerrada ¿cierto? si te ayuda ¿qué es mi amor? ¿qué pasó? ay quítatelo aquí en el baño no que se fue afuera para el ¿se acuerda? ah bueno mis chicas ¿qué les pareció mi casa? el tour aprovechar el tour que está aquí mi suegra yo creo que voy a cerrar el vlog hasta el día de hoy para continuarles ya después otro vlog las quiero mucho yo vi que estaba grabando ahora sí mis chicas es que me quedé sin memoria ya de tanto lo que les he grabado que les tengo que editar yo voy a cerrar el vlog hasta el día de hoy no les voy a poner continuará sino que empezaré otro vlog con ustedes yo espero que hayan disfrutado la llegada de mi suegra aquí en la casa yo estoy muy contenta muy feliz de tenerla aquí conmigo la voy a consentir la voy a tratar bien y bueno la idea también es que ustedes la conozcan y la lleguen a querer más de lo que ya quieren a mi suegra espero que les haya gustado mi casa es una casa sencilla humilde la hemos adquirido con todo el amor con todo el esfuerzo del mundo nunca se las había mostrado bueno aprovechamos para darle ese tour por mi casa y que la conozcan los quiero muchísimo recuerda deja tu like comparte este video háblales a otros acerca de esta migocha para que cada día seamos más 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 y más las quiero muchísimo que Dios me las bendiga y que tengas un excelente día chao 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 ¡Gracias!